Imagina salir de casa y respirar aire fresco y limpio en cualquier lugar. La contaminación atmosférica reduce nuestra esperanza de vida. Imagina viajar en coches, trenes y autobuses eléctricos cero emisiones. La forma de movernos es determinante. Imagina poder llegar con tu bici a todas partes sin peligro alguno. Grandes ciudades del mundo ya apuestan por la movilidad sostenible. Un transporte que no contamine es cosa de todos. Luchemos por un planeta mejor. Objetivo, Radiotelevisión Española. Radiotelevisión Española.